Pero ciertamente, este que está aquí no es títeres de nadie. Y a partir de hoy, tengo un mandato popular que legitima mi presencia ante ustedes y ante el resto del país. Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni porque el dedo de alguien me puso el voto popular de la mayoría de los panameños distribuidos en ocho candidatos a la presidencia. Y aquí estamos, al pie del cañón, como siempre digo.